Verte aquí es contemplar Lo que no pudo ser De otra forma ya lo ves Mi vida estaba escrita así Te encontré y te perdí Tantos no hoy dicen sí Nuestro ensayo terminó Nuestro tiempo al fin llegó Mi vida lo dice el corazón Y no espacio ni lugar Que nos pudiera separar Cuando esperé volverte a ver Siento que es la primera vez Amor me trajo aquí Tu voz a tu lado Como soñé volverte a ver Entre tus brazos yo me siento bien Encuentro la razón De mi vida Tu recuerdo alimentó La esperanza que al final Mis días tendrían Tu calor Saber que estabas por ahí Fue lo que me hizo seguir Cuando esperé volverte a ver Cuando esperé volverte a ver Siento que es la primera vez Amor me trajo aquí tu voz A tu lado A tu lado Como soñé volverte a ver A tu lado como soñé volverte a ver Entre tus brazos yo me siento bien Encuentro la razón De mi vida De mi vida Nunca hubo un adiós Fue una pausa entre yo y yo En la historia de los dos Fue una pausa entre yo y yo Cuando esperé volverte a ver Cuando esperé volverte a ver Siento que es la primera vez Amor me trajo aquí tu voz A tu lado Como soñé volverte a ver Entre tus brazos yo me siento bien Encuentro la razón De mi vida Verte aquí es contemplar Lo que fue y lo que será Mi vida Mi vida junto a ti